Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal Llevar de en alto siempre la bandera Hola que tal amigos, mi nombre es Esteban y hoy yo en la editorial Tecnologías Nas Bien celebramos el bicentenario del Perú Vamos con la intro Arriba Seamos lo siempre, seamos lo siempre Que antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al voto solemne Que en la patria el eterno elevó Que faltemos al voto solemne Hace 200 años, un 28 de julio de 1821 El general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú Desde ese momento histórico, cada 28 de julio celebramos nuestra independencia Y este año, uno de los más importantes, ya que cumplimos 200 años de libre independencia Hoy, costa, sierra, selva, se unen para celebrar el bicentenario de nuestro país Yo y la editorial Tecnologías Nas Bien, los invitamos a celebrar nuestras fiestas patrias Y aprovechar este tiempo para coger un libro y leer Y así ingresar con nosotros al maravilloso mundo de la lectura Chau Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza, 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 raza que el mundo